Empresarios turísticos reportan dinamismo en la movilización de turistas en diferentes zonas del país. En Somoto, por ejemplo, aunque no se logró alcanzar las expectativas trazadas, se pudo oxigenar la subsistencia de los negocios. La parte positiva es el hecho de que hubo mayor movilización en comparación con meses anteriores, pero la parte un poco no tan positiva es que teníamos mayores expectativas. Nosotros teníamos o creíamos nuestras proyecciones es que por lo menos se iban a movilizar unos 5.000 turistas en esa fecha y la verdad es que no llegamos remotamente a esa cifra. Pero por otro lado, lo positivo es que sí se movilizó personas, turistas, la mayoría nacionales, 95%, 98% nacionales, de ese total de turistas que se movilizaron, creemos, calculamos que un 25 a 35% usaron uso de hospedaje, pues que se quedaron en hoteles en Somoto. La otra parte venía por el día y regresaba a Managua. La mayoría eran turistas nacionales, familias, que venían en sus propios vehículos y nos visitaron, o visitaron incluso a familiares que tienen en el departamento. En el caso de la isla de Ometepe, empresarios lacustres reportan un alto número de visitantes nacionales y extranjeros en la última semana. Tuvimos una buena influencia de turistas nacionales y muchos, muchos turistas que vinieron de Costa Rica. Unos que venían a visitar a su familia y otros que venían con grupos de esticos a conocer Ometepe. Gracias también quiero darle a las autoridades, como es el Ministerio de Transporte Acuático, el Delegado de Transporte, la Fuerza Naval, que este es un engranaje en el cual todos nos movemos a un mismo sentido. Después de a mediados de diciembre comenzamos a ver un aumento de influencia de pasajeros en los ferries, donde se podía manejar un 70%, un 80% de la capacidad de los ferries. Habían viajes que el ferry iba con su capacidad, porque esto se controla en el puerto, que el barco vaya de acuerdo a la capacidad autorizada por la Dirección General de Transporte Acuático. Ya para el viernes, para acá, ya el 31, el primero, para acá, estos dos últimos días, por decirlo así, que el primero y el dos, ahí sí tuvimos bastante pasajeros para salir de la isla. Parece que la gente, al entrar, entró por diferentes lugares, porque aquí son dos puertos, donde llega Moyogalpa, salen del mismo San Jorge, pero un puerto está San José, el sur, y otro puerto es Moyogalpa. Nosotros estamos en el puerto de Moyogalpa, y sí se manejó bastante turistas nacionales y extranjeros, hubo bastante gente en las islas, vos te ibas a la playa, a los lugares turísticos, y iba a ver realmente que se notaba mucho lo que es la influencia de turistas. Marcos Medina, Noticias 12.